en Bogotá, Colombia, salimos esta tarde después de un primer intento de llegar a la ciudad de Miami, no nos alcanzó el tiempo en el traslado, tuvimos entonces que escoger como esta segunda opción, una salida de Venezuela, por cuestiones de seguridad también, a través de Colombia, aquí en Bogotá, y bueno, pues estoy transmitiendo o tratando de transmitir en vivo a través del Skype y vía telefónica camino, llegamos hace aproximadamente unos treinta, cuarenta minutos, estamos tratando de llegar al punto de transmisión para poder estar contigo en el satélite, pero bueno, está complicado un poco porque hay tráfico, esa es una situación en este momento, Camilo. Has dicho tú por cuestiones de seguridad volado a Colombia, ¿quieres explicar, pasó algo en Venezuela? ¿Pudo haber pasado algo en Venezuela? ¿De qué se trata exactamente? Bueno, Camilo, lo veíamos, eh, primero este hostillamiento con nombre y apellido por parte del presidente de la Asamblea de Osado Cabello, y el hostillamiento también por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, eh, presidente Maduro, ¿no? Eh, ya lo veías tú, son antecedentes previos, uno se daba durante mi visita y cobertura al estado Táchira, San Cristóbal, eh, cuando en su momento había mucho movimiento en las calles, pareciera que esto molestó al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que me acusa, me acusa, eh, falsamente de estar haciendo periodismo de guerra, eh, por lo más, eh, que tienen imágenes, tenemos video, queda más que claro que en ningún momento se hizo ningún periodismo de guerra. Ahora, si el vestir un chaleco antibalas, si el traer un casco, si el protegerse de balas que han matado estudiantes, es periodismo de guerra, y esta es su percepción, pues bueno, la tiene completamente equivocada, que hay un tema también importante, pareciera que, eh, en Venezuela, las autoridades, en este caso, tanto el presidente Nicolás Maduro, como, eh, Diosdado Cabello, habrían estudiado comunicaciones, pero me parece que están completamente, completamente equivocados en sus percepciones. Primero. Segundo, eh, lo que ocurre aquí, después de una gran especulación a través de las redes sociales, y yo le pido una disculpa personal a toda mi audiencia, a toda la gente que me sigue en redes sociales, a través de mi cuenta en Twitter, arroba este del rincón CNN, por no haber aclarado la situación antes, y no lo hicimos, ¿por qué? Porque se pensaba que en cuanto al tema de seguridad era mejor, porque queríamos llevar la fiesta en paz con el gobierno venezolano, tratando de seguir su procedimiento para obtener la acreditación que me permitiera ejercer mi derecho de informar, un derecho fundamental, por cierto, que quede muy claro, se ha violado un derecho fundamental, no solamente parando del rincón, a un periodista, a un periodista internacional, se le ha negado trabajar como periodista. En este momento, estoy en votar, transmitiendo, ejerciendo como periodista, además de como invitado contigo en mi propio programa, y aquí nadie me ha pedido un permiso para hacerlo. En los países democráticos no se pide un permiso para que pueda trabajar un periodista en una cobertura. En un país democrático no se trata de imponer a una cadena como CNN cuántos corresponsales tiene y cuántos no. En un país democrático, cuando se sigue un proceso que cumplió a talidad CNN, no solamente para ingresar al equipo, sino para obtener las credenciales con previo tiempo de aproximadamente o al menos quince días, se obtiene una respuesta de cualquier gobierno. En los dos casos, ni con el equipo, ni con la solicitud de acreditación para poder trabajar en Venezuela, tuvimos una respuesta el gobierno venezolano. La excusa era que el viceministro del caso de las acreditaciones se encontraba fuera del país, pero que llegaría el miércoles. Eso fue lo que se nos respondió y que se estaba valorando, evaluando el tema de las acreditaciones. No solamente eso, sino que CNN también ha sido acusado por parte de funcionarios públicos, en este caso, la ministra de comunicaciones, Telsi Rodríguez, de mentir. Yo te voy a decir algo también aquí, Camilo, quiero dejarlo muy claro. Conclusiones, CNN nos ponemos al corriente con toda la información y le digo al presidente de la sala de Dios de Ocabello, si usted quiere comparemos videos y comparemos cosas para sustentarlas porque, si mal no recuerdo, conclusiones, CNN demostró que usted mintió sobre un armamento que presuntamente era el general Vivas. Esa mentira no se ha aclarado, esa mentira nunca fue rectificada. Y esta es la gran diferencia, que estos acusan y acusan y acusan, pero de ninguna manera prueban y comprueban y prueban. No tienen la manera.